Señoras y señores, vamos a comenzar. Les ruego nos presten su atención. Empieza. Oh viejas y venerables sombras, vosotras que flotáis por la noche sobre este lago, como adormecednos y hacernos soñar aquello que ocurrirá dentro de 200.000 años. Dentro de 200.000 años no ocurrirá nada. Bien, que representen entonces esa nada. Sí, que empiecen, nos estamos durmiendo. Se alza el telón descubriendo la vista del lago, con la luna sobre el horizonte reflejándose en el agua. Sobre una roca, toda vestida de blanco, está sentada Nina Zaryenaya. Hombres, leones, águilas, codronices, ciervos astados, gansos, arañas, silenciosos peces de las profundidades, estrellas de mar y tantas otras criaturas que el ojo humano no alcanza a ver. Todas, en suma, vidas. Seres vivientes que habéis cumplido vuestro lamentable ciclo y os habéis extinguido. Hace miles de siglos que la tierra no engendra a un ser viviente y que esta pobre luna enciende en vano su lámpara. Las grullas ya no se despiertan en el prado con un grito ni se oye zumbar a los escarabajos en las ramas de los tilos. Nada, sino frío, frío, frío. Vacío, vacío, vacío. Miedo, miedo, miedo. Los cuerpos de los seres vivientes han vuelto al polvo y la materia eterna los ha transformado en piedras, en agua, en nubes, mientras sus almas se unían hasta formar una sola. Esta alma total del universo soy yo. Yo. En mí vive el alma de Alejandro el Grande, de César, de Shakespeare, de Napoleón y también de la más abyecta sanguijuela. En mí, la conciencia humana se unió al instinto de los animales y lo recuerda todo, todo, todo. Al revivir en mí cada una de esas vidas.